Música Hoy los quiero invitar a un lugar que inspira patriotismo y honor. Se trata del Museo Militar de Colombia, donde encontrarán más de 200 años de historia. Música A tan solo unas cuadras de la Casa de Nariño. Música Teniente Cristian Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, Angélica, muy bien. Bueno, cuéntanos en dónde nos encontramos ubicados en este momento. Bueno, el día de hoy nos encontramos ubicados en el Museo Militar de Colombia. Este museo militar se encuentra ubicado entre la calle décima y carreras cuarta y quinta, muy cerca al Palacio Presidencial, a la Casa de Nariño. Cristian, quiero hacerte una pregunta. ¿Esto tiene algún costo? Si una persona quiere venir acá a disfrutar, a conocer de la historia de nuestros héroes, ¿tiene que pagar? Les cuento una muy buena noticia y es que el Museo Militar no tiene ningún costo. Cualquier visitante nacional o extranjero que quiera conocer el patrimonio cultural militar que tenemos acá dispuesto, puede venirlo y no tiene ningún costo. Buenísimo, increíble. ¿Y el museo siempre fue museo militar o antes había algo? No, este museo militar, esta casa, tiene un estilo neogranadino, es una casa que tiene más de 200 años de historia. Esta era la casa de los papás de nuestro héroe de la batalla de San Mateo, Capitán Antonio Ricaute, también héroe de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Antes de ser un museo militar funcionaba también una compañía militar, la compañía Yacucho, que estuvo aquí durante más de 50 años, entonces digamos que esta casa ha sido partícipe y espectador de grandes sucesos en su interior. Así es. ¿Se encuentra dividida en cuántas salas? Bueno, tenemos en nuestro Museo Militar de Colombia ocho salas dispuestas con un patrimonio cultural amplio, con cada una de las fuerzas y los invitamos entonces a que continuemos para conocer todas las maravillas que tenemos acá en nuestro Museo Militar. Vamos entonces. Cristian, ¿ahora en dónde nos encontramos? Bueno, Angélica, te cuento que estamos aquí ubicados al interior del Museo Militar en el patio de artillería. Este patio tiene el nombre del señor general Carlos Julio Gil Colorado, un señor general que lastimosamente perdió la vida dentro del marco del conflicto armado en la década del 90 y por ese motivo, en honor a él, esta plaza lleva su nombre. Tenemos diferentes elementos ubicados acá, piezas de artillería que muestran, digamos, la evolución histórica de estas piezas desde la época de la colonia, pasando por el proceso de independencia. ¿Quiénes son los próceres que podemos encontrar? Bueno, tenemos tres próceres supremamente importantes para cada una de las fuerzas. El primero de ellos es el libertador general Simón Bolívar, libertador de cinco naciones, libertó Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, y también es reconocido por Panamá como libertador. Tenemos también al señor general Almirante Padilla, bueno, en su momento era reconocido como señor general, muy importante para la Armada Nacional y también para la historia de Colombia y Venezuela porque fue el gran héroe de la batalla de Maracaibo, que permitió la expulsión de la flota española del territorio del norte de Colombia y Venezuela. Y tenemos también al señor capitán Antonio Ricaute, que en sus inicios era el dueño con su familia de esta casa. Él es adoptado por la fuerza aérea, así como su patrono, digamos de manera simbólica, porque pues por su inmolación, en la batalla de San Mateo con el polvorín, y por eso una parte, digamos de nuestro himno nacional, menciona de Ricaute en San Mateo en átomos volando, y digamos que simboliza esta parte de la fuerza aérea por los aires. Hay una pieza que me llama sin duda alguna la atención y son unas manos encadenadas, ¿qué simboliza esto? Bueno, este monumento es un homenaje tanto a los militares que han sido secuestrados, como también a los miembros de toda la población civil, el empresariado, los políticos, los campesinos, que a lo largo y ancho del país, desde los inicios del conflicto armado, han sufrido este flagelo. Este flagelo ha sido instrumentalizado y fue instrumentalizado en su momento por diferentes grupos delictivos como medio de financiamiento. Y muchos colombianos conocemos historias súper trágicas sobre esta realidad de personas que nunca más volvieron porque murieron en las montañas de Colombia a manos de sus secuestradores. Pero hay una pieza que me encanta, que me llama mucho la atención y es esta moto, ¿de qué siglo es? Esta es una moto del siglo, evidentemente del siglo XX, es una moto que es de la década de 1960, son motos que tienen una referencia, yo creo que para todos nosotros que crecimos viendo películas, viendo de pronto en la televisión que salían los presidentes con escoltas, con caravanas de motorizados, eran de guardia de los presidentes, eran conducidas por la policía, y son motos Harley Davidson de esa época, de la década de 1960. Estamos rodeados de varias piezas de artillería, hablemos de la evolución de estas piezas. Bueno, la artillería cumple un papel muy importante dentro de los ejércitos, es un apoyo de fuego directo a las tropas de infantería y caballería en el terreno. Aquí tenemos piezas de artillería de aproximadamente más de 200 años de antigüedad, piezas de artillería que fueron utilizadas dentro de la gesta libertadora, por las tropas del libertador y también por las tropas del imperio español en su momento. Tenemos también piezas mucho más contemporáneas, por ejemplo, piezas que participaron en la batalla de Palo Negro, que fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tenemos piezas de artillería que participaron en la guerra de Corea. ¿Te parece si seguimos este recorrido que es bastante amplio? ¿Y a dónde nos dirigimos? ¿A dónde me invitas? Bueno, te quiero invitar a la Sala de la Dignidad, Sargento I Livio José Martínez. Esta es una sala que es bien interactiva, que utiliza medios tecnológicos modernos, una museografía contemporánea, entonces yo sé que les va a gustar mucho y es un escenario que recibe muy buenas apreciaciones por parte de turistas nacionales y extranjeros. ¡Vamos! Seguimos recorriendo el Museo Militar. Antes estábamos en el patio de artillería y ahora nos encontramos en la Sala de Memoria y Dignidad. ¿Por qué es tan importante esta sala? Bueno, Angélica, esta sala se inaugura en el año 2015, luego de un trabajo con víctimas militares, con la comunidad institucional de todas las fuerzas, armada, ejército, fuerza aérea, que ha sufrido diferentes victimizaciones dentro del marco del conflicto. La sala tiene un nombre muy especial, tiene el nombre de un soficial, el soficial con mayor tiempo secuestrado en el mundo. Su nombre es Sargento I Livio José Martínez, una historia que es referente a nivel de nuestra sociedad colombiana, entonces es una sala que busca reconocer a todos esos hombres y mujeres y sus familias en el marco del conflicto armado. Seguimos hablando del marco del conflicto armado y en este momento veo variedad de piezas que simbolizan la permanencia de estos hombres en cautiverio. Hablemos de qué nos encontramos acá, de la variedad de objetos. Bueno, Angélica, aquí tenemos elementos que acompañaron a los secuestrados en las montañas de Colombia, tenemos camisetas, que eran muy famosas en esa época, cuando se organizaban esas marchas de cientos de kilómetros exigiendo la libertad, no solamente de los militares, sino también de personas civiles que eran víctimas de este flagelo. Aquí nosotros queremos hacer un llamado y un llamado a la conciencia y es recordar que no solamente fueron hombres y mujeres de la fuerza pública, sino hombres y mujeres de la sociedad civil que también padecieron estas graves atrocidades. Tenemos un radio que era como el canal de comunicación de los secuestrados en el caso de que lo pudieran tener, a nuestras espaldas están varias imágenes de militares, soldados que sufrieron esta guerra. ¿Qué puedes decirnos de ellos? ¿Por qué decidieron colocarlos ahí? Bueno, como les decía, en el año 2015 se hizo un trabajo con un grupo profesional, psicólogos, trabajadores sociales, curadores, museólogos, y fruto de ese trabajo quedó todo el material, la infografía, el registro de las víctimas, que es constantemente actualizado, y básicamente lo que queremos dar es a conocer esos rostros de hombres y mujeres que lo dieron todo por este país. Y aquí tenemos, tú estabas ahorita hablando de infografías y aquí tenemos una infografía. ¿Qué cuenta esa infografía? Cronológicamente, ¿qué nos dice? Básicamente, pues, las atrocidades, los puntos neurálgicos del conflicto, la aparición de las guerrillas, la aparición ya del narcotráfico, la posterior aparición de los grupos paramilitares, como luego el Estado trata de recuperarse y de ejercer la soberanía en todo el territorio nacional, combatiendo estos diferentes flagelos, pero en ese combate, en esa lucha contra todos estos factores desestabilizantes de la seguridad y la defensa nacional, se cometieron graves vejámenes y atrocidades que se representan a través de la línea de tiempo en la infografía. Tal vez los casos más llamativos y más recordados son las tomas guerrilleras. Esta es una sala que sí o sí tienen que conocer, pero yo creo que es momento de continuar. ¿Vamos a dónde me vas a llevar? Vamos a la sala de la independencia a seguir conociendo nuestro patrimonio histórico militar. Bueno, Angélica, entonces continuamos nuestro recorrido. Estamos aquí en la sala de la independencia. Aquí nosotros rememoramos la vida y obra de grandes personajes, no solamente hombres, sino también de nuestras mujeres. ¿Cuáles son esos personajes que las personas se pueden encontrar al visitar esta sala? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar, para iniciar, de dos personajes muy importantes, que es el prócer Antonio Nariño, que él fue el traductor de los derechos del hombre, que le significó, por ese hecho, ser perseguido por la corona española, y nuestro prócer también, Camilo Torres. Ellos en sus inicios van a, después del grito de independencia, van a pensarse cuál es la forma de gobierno que debe regir nuestro país. Entonces, ahí vamos a conocer un periodo histórico que es conocido como la Patria Boba, en el cual centralistas y federalistas van a estar discutiendo y teniendo conflictos por esa forma de gobierno. Bueno, esto va a ser utilizado por los españoles, nuevamente, en el año de 1816, para lanzar una reconquista, luego de que las fuerzas del país estaban debilitadas por ese conflicto entre centralistas y federalistas. Mira, a mí me parece curioso que ustedes tengan todas estas piezas. ¿Cómo llegan al museo? Bueno, nosotros aquí tenemos bustos, tenemos cuadros, tenemos banderas, tenemos armamento también. Entonces, todas estas piezas llegan tanto por pertenencia a las fuerzas militares, como también por donaciones de familias, de personas vinculadas a la institución militar o también de personas que son afines al patrimonio histórico de las fuerzas militares. ¿Por qué es tan importante que las personas conozcan la historia de la independencia? Bueno, es muy importante el conocimiento de la historia. Yo creo que para todos los ciudadanos, el que no conoce su historia angélica está condenado a repetirla. Y pues del conocimiento de la historia, de nuestros procesos políticos y de nuestros procesos militares, podemos sacar grandes conclusiones para la toma de decisiones. Entonces, este conocimiento, por ejemplo, acerca de qué era la patria boba, cuando dos partidos o dos formas de gobierno entraron en disputa y no pudieron llegar a un acuerdo y luego como un tercero extranjero se aprovecha de esa situación o de ese contexto para nuevamente querer imponer su forma de gobierno, el imperio, la colonia. Entonces, todo el abordaje y el estudio nos lleva a que estos procesos culminen de otra manera diferente. Aquí vi a una heroína espectacular que es Policarpa Salabarrieta. Sí, claro, tenemos aquí una réplica en realidad chiquitica del monumento que tenemos aquí muy cerca, en el eje ambiental, que es la réplica del momento en el que la pola Policarpa Salabarrieta es ejecutada por órdenes de Pablo Murillo, el pacificador español. Un personaje muy interesante porque a su corta edad desarrolló una serie de actividades muy importantes para consolidar la patria y la gesta libertadora. Ella se desempeñaba como informante, como espía, Entonces, por eso al interior de nuestras fuerzas militares es conocida como la patrona del arma de inteligencia militar. ¿Qué otra mujer recordamos? Bueno, además de Policarpa Salabarrieta, tenemos también la historia de las Juanas, que eran estas mujeres que acompañaban a los soldados, a los hombres, dentro de la gesta libertadora, dentro de sus recorridos en el territorio y cumplieron labores muy importantes en temas de vestuario, en temas de alimentación, en temas de protección y cuidado de los heridos. Estrategias políticas. Las estrategias, digamos, también como espías. Bueno, en realidad las mujeres a lo largo de la historia han cumplido una labor estratégica al interior de la institución. Es momento de continuar porque este recorrido es bastante amplio y nosotros no podemos irnos sin conocer cada una de estas salas. A lo largo de la historia, el papel de la mujer ha sido bastante importante para cada uno de los hechos históricos que hemos vivido en este país, Colombia. Hablemos de ese papel tan importante que ha desarrollado la mujer a lo largo de los años. Así como tú lo hablas, es importante el rol que ha conjugado la mujer militar dentro de las fuerzas militares. Todo surgió a partir de 1976 cuando nace la necesidad de que ingresen las mujeres militares a las filas del Ejército Nacional. En 1976 ingresan las 12 primeras mujeres, que son las mujeres del cuerpo administrativo. ¿Qué es el cuerpo administrativo? Son aquellas mujeres que ingresaron como oficiales profesionales, que se formaron en una universidad, pero que decidieron ejercer su profesión dentro de la institución en beneficio de las fuerzas militares. ¿Qué es el cuerpo administrativo? En 1983 se ve la necesidad de que las suboficiales también formen parte de este gremio e ingresan 83 suboficiales a formar parte de las filas del Glorioso Ejército Nacional. Es cuando se piensa también en la posibilidad que ingresen en 1993, ingresen las primeras 20 mujeres a prestar el servicio militar dentro de la institución. Estas primeras 20 mujeres fueron distribuidas a nivel nacional para hacer el apoyo en los batallones de apoyo y servicio a nivel nacional. Trabajaban inicialmente en la parte de oficinas y prestaban su servicio también aportando a las oficinas y aportando también los servicios como Sentinela y fueron aportando lentamente ese proceso. Entonces, ahí en ese momento ya teníamos un impacto a nivel de oficiales, a nivel de suboficiales y a nivel de soldados. Luego surge la necesidad de que empecemos a impactar y buscar la forma de que nuestras mujeres no solamente se queden para llegar al grado de sargento primero o para llegar al grado de coronel y se ve la necesidad de que nosotras empecemos a llegar a los grados más altos donde han logrado llegar nuestros hombres militares o nuestros hombres oficiales y suboficiales. Es cuando surge en el año 2012 la necesidad de que la primera sargento mayor de las suboficiales forme parte de ese escalón más alto de las suboficiales. Luego del año 2013 la institución considera que es necesario traer a la primera oficial administrativa para que sea o para que llegue al grado de brigadier general. En esos momentos es cuando la institución le da un mayor auge o mayor impacto a todas nuestras mujeres. Ahí en esos momentos ya tenemos una sargento mayor y tenemos una brigadier general que actualmente sigue formando parte de las filas de la institución. En esos momentos la institución cuenta con dos señoras mayores generales que tienen cargos estratégicos actualmente en la institución. Una es mi general Galvis, Clara Galvis, que se encuentra como directora del hospital militar y la otra es mi general Leguizamón, Paulina Leguizamón, que trabaja en Genco directamente en comando general. Entonces si ustedes se dan cuenta actualmente estamos impactando en todos los escenarios. Elizabeth, muchísimas gracias por ser una de las mujeres que le abre las puertas en el ámbito laboral a las mujeres de nuestro país. Es un orgullo estar acompañada hoy contigo. Muchas gracias, gracias por este espacio. La verdad, pertenecer a esta institución yo diría que es lo mejor que me ha pasado. Es un orgullo y de verdad un honor poder representar a las mujeres colombianas y mujeres militares que portamos el uniforme hoy con dignidad, con respeto y con honor. Ahora nos encontramos en la sala Fuerza Aérea con Cristian. Cristian, cuéntanos cómo nace la Fuerza Aérea. Bueno, la Fuerza Aérea tiene una historia yo creo antiquísima. El interés del ser humano por los cielos, por el aire, por la aviación, pues se remonta desde la famosísima historia de Ícaro, que quiso surcar por los cielos y en desobediencia a su padre él termina perdiendo sus alas. Sí, pero digamos que desde esa época ya de la mitología griega tenemos referencias de ese sueño y de ese anhelo del hombre por conquistar los aires. Nuestra Fuerza Aérea colombiana tiene un nacimiento con la aeronáutica civil, con la fuerza, no con la fuerza civil, sino con la aviación civil. En 1919 con la SCACTA, que era una asociación colombo-alemana, que en su momento pues debemos recordar que eran estos países los que llevaban como la vanguardia en estos temas aeronáuticos, en la fabricación, en la capacitación y en digamos también el mantenimiento. Entonces por eso en sus inicios, primera década y segunda década del siglo XX, vamos a tener pues diferentes misiones aquí en Colombia, asesorando como tal al ejército, que pues era como la fuerza militar que agrupaba todos estos temas de aviación y en sus inicios fue una rama del ejército nacional. Dicen, estoy viendo varios objetos que recopilan la historia de la Fuerza Aérea y veo, y bueno, veo lo del conflicto de Perú. Te quiero preguntar, ¿qué rol tuvo Colombia en ese conflicto? El conflicto colombo-peruano comenzó en el año 1932 y termina en el año 1934. Debemos recordar que pues Colombia no tenía mucha experiencia, digamos, en este tipo de conflictos en el siglo, pues en comienzos del siglo XX, veníamos de la Guerra de los Mil Días, pero pues en ese conflicto que fue netamente interno, por razones políticas entre liberales y conservadores, no se tuvo la presencia de aeronaves y de aviación. Bueno, ya para el conflicto colombo-peruano fue supremamente decisivo la participación ya de las aeronaves civiles, como les estaba mencionando, que desde el año 1919 pues se dedicaban a actividades comerciales, de transporte de pasajeros, de transporte de carga, y para ese momento, en la década del 30, pues van a sufrir una serie de adaptaciones, para responder a ese reto que teníamos en términos de soberanía, porque teníamos un país hermano ocupando el trapecio amazónico, y nuestras aeronaves, ya completamente adaptadas, de la parte civil a la parte militar, van a cumplir un rol decisivo en diferentes batallas. La batalla más importante ahí, en este caso, fue la batalla de Huecti, que era en territorio peruano, y que pues permitió, digamos, el avance de nuestras tropas en el trapecio amazónico, y darle fin a este conflicto con el país hermano. Las aeronaves se destacan en esta sala, pero hablemos de esas aeronaves insignias que encontramos aquí. Tenemos aquí helicópteros que han sido fabricados, rediseñados en Colombia, tenemos el caso del helicóptero Arpía, un helicóptero que ha sido símbolo para otras fuerzas aéreas internacionales, este helicóptero pues se ha desempeñado muy bien, digamos, en las operaciones de infiltración, en las operaciones de extracción de personal. Tenemos también en la Fuerza Aérea los aviones Cafires, que son pues como nuestros cazabombarderos junto con los Mirage. El Cafir pues ha estado, digamos, aportando todo su poder para el logro y la consecución de la misión. Tenemos también los aviones Hércules C-130, son aviones cargueros para movilizar personal militar y también lo que nosotros llamamos como material de lastre. Por ejemplo, ahorita en San Andrés y Providencia, pues estos aviones han movilizado cualquier cantidad de toneladas de suministros, entonces pues son aeronaves que ya llevan un gran tiempo, un largo tiempo desempeñándose y volando y cumpliendo la misión. Tenemos también aviones como el DC-47, que es el avión fantasma. Es un avión muy conocido que funciona desde la Segunda Guerra Mundial y cumple labores no solamente militares, también tiene funciones comerciales en diferentes empresas. En esta sala encontramos diferentes aeronaves, pero sin duda alguna una que me llama la atención es esta avioneta. Háblanos de qué material es, de qué época. Bueno, estos son los inicios de la aviación. Esto es un avión cuadrón, es un avión francés, que se utilizó en la primera década, segunda década del siglo XX. Estos aviones fueron el inicio de la aviación comercial también. En estos aprendían los pilotos tanto militares como civiles. Su fabricación era, pues, parte era en acero, hierro, el fuselaje y la parte exterior ya era en madera. Y aquí tenemos los trajes que se utilizaban para conducir estas aeronaves. Claro, esos son trajes que, pues, la gente en las películas deben recordar, por ejemplo, que salían con trajes de cuero. Esto cumplía una labor muy importante para el piloto porque en caso de un accidente, eran aeronaves que todavía no presentaban fallas constantemente. Entonces, en el aterraje, en el aterrizaje de estas aeronaves, muchas veces se incendiaban por la gasolina y estos trajes, pues, a la actualidad siguen, digamos, utilizando esa tecnología para prevenir, pues, que los pilotos sufran quemaduras en caso de una colisión o un accidente con el aparato. Son unos aviones que vale la pena venir a conocer, venir a conocer la evolución que se ha tenido en esta sala. Está de ensueños esta sala del Ejército Nacional. ¿Sabes? Los militares se destacan por sus uniformes. Y aquí, en esta sala, podemos encontrar cronológicamente el avance de estos. Hablemos de tres uniformes que se destaquen aquí, en esta sala. Claro, Angélica. Como tú muy bien lo mencionas, estamos en la sala del Ejército Nacional. Más de 200 años de honor y gloria. Y que también se ve representado, pues, en la evolución de sus diferentes trajes que ha tenido nuestro ejército, nuestro glorioso Ejército Nacional. Tenemos uniformes, pues, que fueron utilizados por nuestros libertadores. Y hay uno muy bonito de la época, que es el uniforme más conocido como el once botones, que era utilizado en su momento por la Guardia Personal del Libertador, el general Simón Bolívar. Es un uniforme, pues, que tiene una simbología en su vestir, tiene 33 botones y cada uno, digamos, de su alineación tiene un sentido. Al lado derecho, los primeros once botones representan las once victorias dentro de la campaña libertadora que tuvo el libertador al mando de los ejércitos. Las once del medio, los once botones del medio son los once años que duró la gesta libertadora, la campaña libertadora como tal, para liberar las cinco repúblicas nacientes y los once botones a la izquierda representan, pues, los once fracasos o las once batallas que tuvo el libertador como perdidas en la gesta. Entonces, pues, como todo en la vida, no siempre se puede ganar. También los militares tenemos derrotas en diferentes escenarios y, obviamente, el libertador, pues, no fue la excepción tampoco. Fue un hombre que, curtido en las guerras de liberación de liberación del imperio y, entonces, ahí está, digamos, representado esa historia en nuestro uniforme. El segundo uniforme que yo quiero mencionar, pues, es el uniforme de la guerra de Corea. Fue un escenario muy importante que le permitió al ejército colombiano como tal conocer las tácticas, las técnicas y los procedimientos de otros ejércitos en el mundo y esto nos va a permitir que, posteriormente, a la participación de la guerra de Corea podamos utilizar camuflados de tipo pixelado. Antes de esa participación, pues, nuestros uniformes no eran pixelados, eran, digamos, de un solo tono o completamente verdes, verde claro, verde oscuro o completamente a vanos. Entonces, fue muy importante este uniforme porque después de ahí pasamos a uniformes ya como el tigrillo, el americano y te quiero hablar ya de nuestro último uniforme que es este que estamos vistiendo que empieza a vestirse desde el 2006. Pues, este camuflado dejó de existir en el 2006 para darle vida a esta nueva piel que usamos todos los miembros de las fuerzas militares. Tenemos este que es de selva, digamos, que nos permite camuflarnos muy bien en la montaña, en el páramo, en la selva y tenemos un uniforme que la población civil también lo tiene muy, muy presente que es el uniforme de desierto. Cristian, ¿es verdad que aquí tienen la condecoración más antigua que dejó el libertador? Sí, claro. Aquí nosotros tenemos la condecoración orden, la batalla orden de Boyacá, que es la condecoración pues del país la más importante que se le puede otorgar a un ciudadano, a un militar, a una personalidad nacional o extranjera, pues por los grandes servicios y aportes a toda la sociedad y a la patria. Decir que pues esta condecoración fue instituida por el libertador, la orden de Boyacá fue instituida después de que se ganó la batalla de Boyacá en 1819, el 7 de agosto de 1819, entonces estamos hablando de una de las condecoraciones continentales más antiguas que está aquí en Colombia. Y deseada por muchos, ¿verdad? Sí, indudablemente. ¿Y ahora para dónde nos dirigimos? Bueno, ahorita continuamos nuestro recorrido y vamos para la Sala Guerra de Corea. ¿Vamos? ¿Vamos? Angélica, estamos acá en la Sala Guerra de Corea, un lugar muy especial porque nos rememora una participación muy importante donde adquirimos mucho conocimiento para nosotros. ¿Qué hay de cierto que los colombianos, el ejército colombiano ayudó a ganar la guerra? Es muy cierto, el soldado colombiano es un soldado muy bueno, muy aguerrido, muy disciplinado y durante la Guerra de Corea, la participación de la Guerra de Corea fue supremamente decisiva para que se pudiera establecer como se conoce actualmente la República de Corea del Sur y pues su límite con la República de Corea del Norte. ¿Trajo algunos beneficios la participación del ejército colombiano en la Guerra de Corea? Angélica, lo primero que hay que mencionar es que pues toda guerra deja unas consecuencias dolorosas para toda sociedad. Pensamos en los muertos, pensamos en los heridos, pensamos en esas personas que desaparecieron. Entonces, al margen, digamos, de todas estas situaciones negativas que obviamente se presentan en la guerra, tenemos que mencionar unos aspectos positivos de esta participación. La primera de ellas fue la entrada a lo que conocemos como para la participación en los conflictos modernos. Teníamos una participación, veníamos de una participación en la guerra con el hermano país del Perú, pero digamos que esta guerra fue con elementos, recursos y la inteligencia propiamente colombiana. Mencionar muy, digamos, de manera muy importante toda esta experiencia en el campo de combate que luego se va a utilizar y que va a ser muy provechosa dentro del marco del conflicto armado colombiano. Esta sala es increíble porque nos permite ver cómo hemos evolucionado, cómo estamos en el tema de la historia latentes durante décadas y es importante cada vez aprender más. Yo creo que sigamos recorriendo el Museo Militar de Colombia. En este punto estamos divididos en la sala de armas y la sala de la armada. Pero empecemos, Cristian, a hablar de la arma más antigua que tenemos aquí. El arma más antigua data de 1550, eran armas que se conocen hoy en día como arcabuces, que eran para su activación, su funcionamiento, requerían de chispa y digamos que todo su mecanismo y accionar era completamente manual. Si pensamos en las pistolas modernas, un policía o alguien con un fusil pues simplemente acciona el gatillo y automáticamente inicia el proceso pues de expulsión de la bala. Con estos arcabuces pues lo que pasaba era que desde el sistema de carga, el sistema de fuego y los elementos pues eran, digamos, las balas no son como las que se conocen actualmente que están de plomo sino que eran por lo general de piedra, se utilizaban elementos rudimentarios y todo el componente químico como la pólvora, el carbón, los nitratos tenían que ser instalados en el arcabús de manera manual. La sala de las armas cuenta la evolución que han tenido a lo largo de la historia. Hagamos un breve recuento de esas armas que están aquí en el museo. Bueno, entonces el visitante podrá darse cuenta que en la evolución histórica de las armas pues venimos de mecanismos manuales donde pues el operador de la arma tiene que hacer recargar, iniciar la mecha, esperar a que explosionara pues esta mezcla química y saliera disparado a mecanismos ya va semiautomáticos y automáticos. Entonces en esa evolución pues venimos de los arcabuses, pasamos luego por las pistolas, revólveres, escopetas y ya digamos en la era ya más contemporánea en esa evolución pues tenemos los fusiles y las ametralladoras que ya son de tiro continuo y no requieren de pues todo ese trabajo que antiguamente tenían que de recargar, de aprovisionar, de sostener ya con estas armas pues desde que se tengan todos los implementos pues para su funcionamiento se pueden mantener automáticamente. Bueno, ahora damos un paso atrás para pasar a la Sala Armada Nacional. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la Armada Nacional es una de las fuerzas más antiguas, tiene una historia casi que contemporánea al Ejército Nacional en su creación, participó activamente en nuestra gesta independentista, su héroe pues es el almirante José Prudencio Padilla, héroe de la batalla de Maracaibo y aquí encontramos diferentes elementos, réplicas de las superficies de los buques, los elementos de la infantería de marina, de los elementos de los submarinos y de los guardacostas que pues son el ejemplo y como la representación del poder naval y del poder fluvial que tiene la nación colombiana. Es una sala que está llena de historia, llena de elementos increíbles, pero cuéntanos cuáles son esos elementos icónicos que conmemoren a la Armada. Bueno, aquí hay uno muy bonito que es la alcafandra, es un traje de uso antiguo que digamos que se puede considerar como los inicios de esta especialidad debajo del mar, muy llamativa porque pues su forma es una estructura acerada que le permitía pues aguantar grandes presiones debajo del mar pues al hombre o a la mujer que estuviera dentro de ella. Tenemos también el buque insignia de nuestra escuela naval que es el ARC Gloria, que es un buque embajador de nosotros. Y la gente se muere por conocer la historia de este buque. Claro, este es un buque que por ahí se forman pues todos nuestros cadetes en Cartagena y surca nuestros mares los 365 días del año dejando en alto pues el país y todas nuestras tradiciones militares en otras partes del mundo. Entonces también es muy reconocido y llama la atención tanto de niños como de adultos. Estas dos salas son fascinantes pero esta es increíble porque tiene una temática que te sumerge literal a lo que vive la Armada. Pero yo quiero que ahorita me acompañes a otra sala que es una de mis favoritas y es la sala de comunicaciones. Claro, Angélica, con mucho gusto. Para hablar inevitablemente de la sala de comunicaciones tenemos que reconocer y saber la historia de Maratón ¿quién fue un soldado griego? ¿Así es? Como tú bien lo mencionas, Angélica, Maratón fue un soldado griego que tuvo una labor heroica muy destacada cuando pudo presenciar que las tropas del rey Darío con su ejército persa estaban desembarcando pues en territorio griego. él decide correr más de 40 kilómetros para informarle a sus comandantes para informarle a sus generales que estaban en ese momento siendo invadidos por una flota enemiga. Esto le permitió al pueblo griego organizarse y poder repeler y reaccionar a la inminente invasión que estaban haciendo ya este ejército contra ellos. Las comunicaciones han sido trascendentales para poder hacer avanzadas increíbles en distintas batallas. Hablemos de alguna que recuerdes en este momento. Tenemos en el caso colombiano el ejemplo el caso icónico de la operación Haki que fue fruto de un trabajo de inteligencia y de comunicaciones de seguimiento de comunicaciones al adversario y en este caso fue gracias al conocimiento de este factor que se pudo lograr esa maravillosa operación que llevó al rescate de unos colombianos y de un personal que llevaba más de 7 o 8 años secuestrados en la selva y ha generado digamos un reconocimiento y un abordaje por lo que ha significado la comprensión de un arma tan poderosa como las comunicaciones militares. uno camina en esta sala y mira para allá y mira para allá y encuentra bellezas maravillas máquinas de escribir radios que uno los ve cada vez más más pequeños pero es por su evolución. Sí, tenemos radios pues que se caracterizan por su gran tamaño en los inicios pues las comunicaciones militares era muy parecido también pues a lo que entendemos como los computadores que los primeros eran supremas máquinas inmensas de una habitación completa y se fueron cada vez digamos perfeccionando y hoy en día pues tenemos los laptops los computadores de mesa personal lo mismo pasa con los radios y las comunicaciones y los diferentes equipos de las comunicaciones entonces sí tienes toda la razón unos equipos y unas máquinas de escribir supremamente grandes que su transporte era pues también se requería de una logística para su movimiento y para llegar a lo que tenemos hoy en día que son GPS teléfonos satelitales radios multifrecuencias y eso es fruto precisamente del detalle de la evolución de estos aparatos pero lo bonito de venir al museo militar es que podemos ver las máquinas antiguas los radios antiguos y recordar cómo hemos crecido como humanidad yo verdaderamente estoy encantada con este museo y encantada con el recorrido que nos diste tú Cristian Rodríguez teniente mil gracias porque de verdad que nos llevamos historia no gracias a ustedes y bienvenidos a su museo militar cuando quieran completamente estamos dispuestos para ustedes para solucionar cualquier duda cualquier inquietud tenemos los horarios de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde pueden venir solos con sus parejas con sus familias con sus amigos con sus amigos y conocer un poquitico más de la historia de nuestro país recordemos si la entrada es gratis o tiene algún costo bueno este museo tiene la facilidad que no tiene ningún costo entonces pueden venir cuando quieran con la cantidad de personas que quieran y aquí se les recibe muy calurosamente encantada así que están cordialmente invitados a este museo tan increíble que nos abrió las puertas el día de hoy y aquí terminó nuestro recorrido en el museo militar de colombia un lugar fantástico lleno de historia que ustedes pueden venir a visitar de 8 am a 4 de la tarde y los martes hasta los domingos y lo mejor es que la entrada no tiene ningún costo aquí los esperamos muchas gracias y ¡Gracias!